Y ahí les va compa, acá va la familia Sosa, un saludo, familia Carreño Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mis tuertes Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias la muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Si el destino te trajo hasta mí Tan vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que hoy siguen sangrando Si no quieres volver a quererme Me resigno a mirarte perdida Tú he de ver que a tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida Si el destino te trajo hasta mí Si el destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos